Mi hermano Freddy es actor y modelo. Y mi hermano Adam trabaja con arquitectos importando piedras y mármol. A mí me gusta trabajar duro, jugar rudo. Freddy, por su parte, es más sutil. Freddy pide un látex semidescremado, sin leche, sin azúcar, sin esto, sin lo otro. Mi hermano solo toma espresso. Yo soy el que sale, ¿sabes? Me gusta la diversión. Él hace las cosas a su manera, yo a la mía. A decir verdad, nunca nos vas a ver manejando el mismo auto. Freddy, Adam, carne, otra vez, no sushi.